Oliversón me fue convocado por Juan Reynoso y luego llegó a Lima para los partidos de las eliminatorias 2026. Pero no imaginó que los extorsionadores lo tenían en la mira, debido a que se filtró su número telefónico. La organización criminal llamada Los Lagartos del Terror tenía la mira congresistas. En la lista de estos delincuentes estaba también Oliver Somne, futbolista de nuestra selección nacional, indicó el reportaje de programa Domingo al Día. En el informe indicaron que al rastrearse el número se dio con el extorsionador, quien era un adolescente de 15 años, que fue captado por una banda de Chile. Los delincuentes tenían una web llamada Odarty, página que servía para extorsionar a youtubers e influencers. Los hinchas cremas quedaron en shock al ver el gran parecido entre Oliver Somne y el máximo ídolo de universitario de deportes, Lolo Fernández. Gracias a una antigua fotografía muy bien conservada por universitario en su hueco oficial y a la reciente imagen que compartió la selección peruana en sus redes sociales. La hinchada de Ate quedó en shock al descubrir que Somne tiene parte del rostro idénticas a su histórico goleador. La selección chilena está en búsqueda de nuevo director técnico tras la renuncia de Eduardo Berizzo, pero ya tendría casi descartado a Ricardo Gareca por una advertencia de la Federación Peruana de Fútbol. Ya descartaron al Tigre Gareca. La Federación de Fútbol de Chile, cuando ya estaba complicada la situación con Eduardo Berizzo, hizo consultas a la Federación Peruana. Desde Perú llegó la información de que la situación económica en que quedó la Federación Peruana de Fútbol tiene que ver mucho con cierta distancia que se tomó con Gareca. Una situación muy parecida a la que quedó Chile con la salida de Jorge y Sampaoli, indicó el periodista Marco Escobar para Días por Chile.